Un joven de 20 a 25 años de edad fue atropellado cuando momentos antes logró huir de sujetos que lo intentaron asaltar. El suceso ocurrió sobre las calles Oleoducto y Textiles, en la colonia Alamo Industrial de Claquepaque. Según los reportes de emergencia, se lesionado y un sujeto que lo ayudó al cruzar carretera Chapala, llegaron para pedir auxilio a un negocio de hamburguesas. Fueron los encargados del puesto de comida rápida los que se comunicaron con las líneas del 911. En pocos minutos, al lugar llegó una patrulla de la policía municipal y una ambulancia. Tras ser atendido por los socorristas, el herido fue llevado en estado estable y sin mayor complicación a la Cruz Verde Marcos Montero de Claquepaque. El afectado comentó que caminaba sobre las calles del fraccionamiento Revolución, cuando de repente fue increpado por presuntos asaltantes. Sin dudar, se intentó dar a la huida, pero al caminar unos metros adelante, fue atropellado por un auto. Sin importarles, se echó a correr. Los hechos fueron notificados a la autoridad competente para la investigación adecuada. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.